¿Qué pasará con el presentador? Durante el viernes la noticia de levantamiento de Sálvame, de la parrilla de programación de Telecinco fue de lo único que se habló. Si bien, desde hace tiempo es el fantasma que persigue al programa, una vez que se efectivizó, todas las miradas recayeron en Jorge Javier Vázquez. ¿Qué pasará con el presentador? Según ha trascendido, Ana Rosa Quintana tomará el testigo de las tardes de Telecinco y Jorge Javier Vázquez se le unirá. Después de que MediZ haya decidido poner fin al programa Sálvame después de 14 años de emisión. Según informa el portal Informalia, los nuevos dueños de la cadena estarían barajando la posibilidad de dividir el espacio en varios programas diferentes. Ana Rosa, que trabajó en Telecinco hace 19 años, volvería así a trabajar por las tardes, ocupando solo una franja del espacio que ahora abarca Sálvame en la parrilla. Un cambio progresivo en Telecinco El nuevo programa que lideraría Ana Rosa estaría formado por varias partes. Una serie diaria, la continuación de Ya es mediodía, y un nuevo programa que ocuparía solo una franja horaria de las cuatro que ocupa ahora mismo, Sálvame. Este cambio pretende ofrecer más dinamismo al magazine, limitando su duración temporal. Además, el programa especial de verano actuará de puente entre un esquema vespertino y otro. Aunque, Sálvame, está muy ligado a la figura de Jorge Javier Vásquez. El periodista no sería despedido y se integraría en el nuevo programa como puente para la audiencia. Sin embargo, lo que no está claro es que ocurrirá con el resto de colaboradores del universo Sálvame, como Kiko Hernández, Carmen Borrego o Kiko Matamoros. Incluso podría ser el empujón definitivo para que Belén Esteban abandone la televisión. Todo esto tendrá lugar en la próxima temporada televisiva, siendo junio el mes elegido para poner fin a Sálvame.